Orbital, vale Claro Tengo alguna amuleta Preparaos y no dudéis Hemos descubierto que Estados Unidos quiere poner en órbita un prototipo de arma El punto de despegue está aquí, en la Guayana francesa Vuestra misión es irrumpir en la instalación y evitar por cualquier medio que los estadounidenses la ocupen Los estadounidenses se atrincharán y mostrarán resistencia, aunque no es una sorpresa No, 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 no Vale, vamos a D1 El sector Delta está bajo control estadounidense Nuestras tropas atacan Delta 1 Si no les detenemos, las fuerzas estadounidenses tomarán todos los sectores El sector Alpha ya está asegurado Vale Vale El sector Delta está atacando uno de nuestros perseguidos Quiero una plana ¡Atención! ¡No te puedes! vale vale metete en la chuta en la chuta ¡Nos faltan pocos sectores! ¡Controlamos la batería! ¡Nuestras tropas ahora controlan el sector eco! ¡Ayuda! ¡Ok! ¡Ok! ¡Y me mando a volar! ¡Hostia puta! ¡Vale! 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 ¡Tengo que reencargar! ¡El sector bravo está completamente articulado! ¡Vale! 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 ¡Qué stress! ¡Ya tejas! ¡Vale! ¡No! ¡Anda! ¡ akan sanar! ¡Suscríbete al canal! Vale. ¡Que duren mucho aquí! ¡Ah! Justo subió. ¡Me ayude! No, 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 no. No voy a sacrificar a nadie. Casi todos los sectores están bajo nuestro control. Sector alto asegurado. ¡No! ¡Estaba justo detrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! En teoría era yo el líder. ¿Qué me cambian? Yo no soy buen líder. El sector está bajo control estadounidense. El enemigo detectado. Respida, vamos. Aún no ha terminado. Admitter, answer. Objetivo perdido. Debemos recuperar el control. Un contacto. ¡Au! El sector Delta está controlado por los enemigos. ¡Oh! ¡Soy vivo, asistencia médica! Permitáis que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores. Vamos a atacar Delta 1. Toma esta munición. ¡Espera, a la luz! ¡Espera! 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 Cómo sabía que era mala idea. Ya sí, ya sí, ya sí, ya sí puedo. Hostia. No, creo que no, eh. ¡Usa la caja de suministro! Vale. ¿Qué hemos pasado? ¡Aguanta! ¡Te puedo ayudar! Delta 1 está sufriendo un ataque. ¡Avisanos si nos necesitas! ¡El enemigo ha capturado el sector bravo! ¡No te puedo! Si no le detenemos, las fuerzas estadounidenses tomarán todos los sectores. ¡Creemos que ya han gastado la mitad en sus recursos! ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Pisito, ayuda! ¡Aguanta! ¡Ah, no jugaron! ¡Soy Charlie! ¡Ah, joder, tío! Bueno, me hizo una asistencia. ¡Ah! 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 ¡No! ¡No lo vayas! Delta será ruso o no será o no será ruso 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 ¡Hemos perdido uno de nuestros objetivos! El sector delta está controlado por los enemigos. Iniciamos el asalto en Mesa 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, no, soy el segundo Bueno, entre todos Hemos sido el segundo